como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer directos en facebook gaming facebook normalmente te permite hacer directos pero con una aplicación que se llama string labs ya les subió un vídeo cómo hacer una aplicación digo un directo con string labs el problema es que string labs es muy pesado y si tú quieres hacer un directo por ahí puede ser que necesites un buen celular este vídeo va enfocado para los vídeos que no tienen tanto pues no son tan potentes los celulares así es que el tutorial va a ser rápido ya ven cómo me tardo yo con los tutoriales rapidísimos bueno sin más vamos a empezar nos vamos a ir a a chrome oa cualquier navegador que ustedes prefieran ponemos do recorder yo sé que muchos ya saben usar esta aplicación miren do recorder y van a dar clic a la primera aplicación que les dé al primer resultado que les dé que es con updone con ese lo van a descargar por medio de updone de verdad descargan todo le sale muy bien por aquí así es que esta es la última versión descargar les estoy enseñando desde el principio para que sepan en todo lo que tienen que hacer como quiera si a ustedes les da flojera hacerlo les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información para que lo descarguen directamente si les da flojera abrirlo abrir su navegador y escribir lo instalamos yo sé que ustedes dicen bueno do recorder obviamente hace transmisión en youtube y todo el rollo pero yo acabo de descubrir que éste se puede hacer directos en facebook dirán ustedes pues es que todo mundo sabía que se podía hacer directos en facebook si lo que yo no sabía es que o sea tú haces el directo en facebook pero en tu página no sé si me explico más bien en tu en tu cuenta o sea si tú tienes un cuenta de raúl gómez y puedes hacer el directo por ahí graba pantalla etcétera lo que yo no sabía es que tú podías hacer el directo en la página o sea si tú tienes una página gamer la única forma que había era por string labs esta es otra forma de hacerlo mucho más fácil y ahorita les voy a enseñar cómo le tienen que hacer si tú tienes una página es decir tienes tu cuenta principal y después te haces una página por ejemplo yo tengo mi cuenta principal con mi nombre y ahí hice una página vinculada a mi cuenta principal que se llama suite por ahí yo no podía hacer directos más que con string labs inclusive facebook te dice que solamente con esa aplicación puedes hacer directos así es que ok vamos a activar vamos a darle los permisos permiso permitir y es todo y no van a configurar absolutamente nada al menos que ustedes quieran bajarle la calidad por defecto ya te trae la calidad de 720 ya no tienes que hacer absolutamente nada nos salimos completamente le damos clic a la pantalla para que se quite el tutorial pero y te deja esta ventanita que es lo que tienes que hacer ok recuerden que voy a censurar partes del vídeo para que mis datos personales no salgan y no se den cuenta cómo me llamo y ni mi facebook bueno abren esta y lo que van a hacer es darle al a la tuerquita a la cámara con tuerquita y ahí van a quitar la marca de agua aquí te dice que puedes capturar la pantalla y aquí les da opciones si ustedes quieren hacer un directo enseñando su cara para que se activa la cámara que es la primera opción la segunda opción les da para a más bien para tomar una captura a la otra activa la cámara y la otra que este es una nueva opción puedes poner un marco te da a elegir que puedas poner un marco ya ustedes lo arreglan como ustedes quieran a que más grabadora de gif también les pueden dar gif este de pincel es para dibujar en la pantalla por si ustedes quieren escribir algo sí y lo van a quitar ok yo les dije que se vinieran para acá para que puedan quitar la marca de agua esta la tienen que quitar para que para que cuando empiecen a grabar o hacer el directo esta aplicación no les ponga su propia marca en el directo entonces la mayoría sale con esa marca pues la tienen que desactivar ok como van a hacerle le van a poner en transmitir omitir y aquí te sale diferentes opciones tú puedes hacer directos en youtube facebook twitter twitch este y todas juntas rt mp la neta no sé que sea pero el aquí en la última opción de transmisión múltiple puedes hacer directo al mismo tiempo en facebook youtube y en esta ocasión no les voy a enseñar cómo hacer directo en youtube sino en facebook facebook gaming que es este la nueva aplicación pues para poder hacer directos transmisiones es más fácil hacerlo por ahí así es que le vamos a dar a facebook ahí nos da la opción miren ahí esa carita es de mi cuenta de facebook pero aquí te da la opción de ya poner el título del vídeo por ejemplo hola cracks así se va a llamar mi directo aquí viene lo importante a lo que ustedes se brincan esa parte de que no lo hagan con streamlabs si no lo hagan por medio de aquí si tú le pones público y le pones en comenzar se va a hacer el directo en tu en tu cuenta de facebook pero tú no quieres hacer el directo en tu cuenta de facebook tú lo quieres hacer en la página lo que tienes que hacer es abrir esta opción de aquí abajo esta flechita y te viene que tú puedes hacer directo público o solamente tus amigos amigos de mis amigos o que solamente lo puedas ver tú y aquí viene la magia aquí te pone la nueva opción que se llama página que hagas el directo en tu página obviamente cuando tú le des aquí ya tienes que haber creado una página ese ya es otro tutorial que tú puedes tú tienes que ver por otro lado pero ya tienes que tener que crear tu página que esté vinculada a tu cuenta de facebook yo ya la tengo vinculada lo único que tengo que hacer por eso es que me sale miren ya me sale que se llama suite la selecciono y con eso automáticamente ya estaría ya podría ser yo directo en facebook eso es todo lo que tienes que hacer esta aplicación obviamente no tiene muchas opciones como puedes ver los comentarios pero de otro celular por aquí no vas a poder ver los comentarios es única y exclusivamente te captura la la el juego pero comentarios como donaciones suscripciones se tendrían que ver en otro lado este solamente te permite hacer el directo ya si quieres algo más y más elaborado más crack más que te veas más profesional tienes que ir a ver mi otro vídeo que se llama cómo hacer transmisiones con steam labs aquí te dejo abajito en la cajita de información el link del otro vídeo sale entonces aquí solamente tienes que darle en comenzar déjenme ver si se puede porque si no se va a cortar la el la grabación pero tú le pones en comenzar y automáticamente empiezas a hacer directo sin escala sin tener nada que hacer en tu página para que puedas empezar a generar tus suscriptores por allá comenzar miren si se quitó no no se ha quitado miren aquí me pide permiso ya le di permiso de micrófono me dice que le ponga el botón cuando me ponga aquí le ponemos nunca más se va a volver a poner y le ponemos en comenzar ahora y se va a detener el vídeo pues sí amigos ahí se detuvo la grabación esta es una grabación después lo que hice fue descargar el vídeo donde se hizo el directo ahí ya estamos en directo si ven la bolita como la muevo está señalada en rojo lo que hago ahí es activar y quién está en el directo quién está en la transmisión y los comentarios miren ahí lo activo significa que si está si así se hace el directo en facebook pues bueno amigos eso sería entonces todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal activa la campanita para que te lleguen más notificaciones para ver más vídeos como este y en la opción de la campanita te salen tres opciones ponle la de hasta arriba en la que dice que te notifica todos los vídeos que me lleguen bueno también te recuerdo que mi prima mi prima a lo xd tiene un canal por si te quieres ir a suscribir también está el link en la cajita de descripción y mi canal secundario soy gamer donde también subo vídeos jugando sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos hasta la próxima mira ahí me llega la notificación de que estoy en directo en facebook hasta la próxima bye